hola en esta oportunidad vamos a aprender cómo desinstalar un programa o eliminar de computadora o pc bueno primeramente lo que tenemos que hacer es entrar panel de control yo lo tengo en mi escritorio como un icono si no lo tienes acá puedes entrar acá a buscar escribes panel de control y te va a aparecer igualmente este icono ahora ya estamos en el panel de control nos dirigimos acá a la pestaña de programas e ingresamos a desinstalar un programa acá va a cargar todos los programas que yo tengo instalado por ejemplo yo quiero desinstalar lo que es esto la tuve cacha y lo que voy a hacer es buscar el icono o el nombre no a tuve cacha acá está la tuve es el mismo le doy el anticlick o anticlick y desinstalar espero que cargue y acá aplaste la opción sí dependiendo del programa se puede aparecer diferentes opciones está seguro de que desea desinstalar completamente tuve cacha y los componentes sí bien acá esperas un momento depende al tamaño o al peso del programa se va a demorar en desinstalarnos ya podría ser segundos o tal vez a minutos solo esperamos con calma a que se desinstalen entonces el programa va a cargar como se puede ver ya no hay el icono y acá no se utiliza tuve cacha se desinstaló satisfactoriamente en su sistema aceptar como se puede ver ya no hay el icono tampoco ya no nos aparece acá como un programa el activo y esa es la forma más sencilla de desinstalar un programa gracias